Ya llega, atención, lo estamos esperando, viene con elegancia, con un café recién caliente, en la mano, llega, directo, desde Margen del Mundo, Matías Bartín. ¿Para recibir a quién? Matías, para darle la bienvenida a quién. A Nacho y a Fer. ¡Qué placer! ¡Claro que sí! ¡Gracias, ready to rumble! Me volqué todo el café. ¿Por qué? ¿La remera o...? No, no, no. ¿El pantalón? Lo único que quiero decirte es que se equivocó el de la cafetería que te puso Nacho en el café. Sí, es raro, ¿eh? Es rarísimo. Vos le habrás dicho a Matías y te pidió Nacho. Yo con el edulcorante, por favor. El mío no tiene nombre, pero es de Abusrati, me lo pasaron, que ya aprobó que me lo pasen. Bien, bien, gracias. El café que pedí que no llegó, ¿lo tiene alguien? Lo calenté en el microondias que tiene 93 minutos. Bien. Igual, zafate, porque tenés pantalón clarito, te quedaba marcado y era una desgracia. Para siempre. ¿Dónde compraste esa remera de Emilia a tía? De Emilia a tía, no sé, pero ya me lo dijeron varias veces. Claro, es Mick Jagger. Frankie Langdon. Es muy lindo. Les trajimos una columna absolutamente divina, que es la relación entre Diego y Lionel. Vamos, bien. ¿Se conocen? Claro que sí. Ah, se odiaban. Sí, efectivamente. O sea, a ver, no solamente la relación, sino también lo que uno significó para el otro. Bueno, las obviedades, sí, arrancamos. Vamos a ir al momento número uno. Hay mucho, ¿qué pondrán? Se me vinieron a la cabeza cuatro cosas. Primero, yo armando la columna, revisando todo esto. Armando, justamente. O sea, la omnipresencia de Maradona, que a Messi no lo haya vuelto demente, ya habla de la cabeza que tiene ese chico, ya de entrada. También vale decir que Diego, como precuela, funcionó mucho para entender todo lo que no había que hacer en adelante. Sí, claro. Y el aval de Diego. Y estoy tentado a decir la conclusión antes de que hagan la columna. No, para mí la conclusión es lo que vos dijiste un montón de veces y que tiene que ver con esto. Eso, eso, sí. Adelante, adelante, dale, dale. No, no, que Messi fue su mejor versión el día que se fue a Macherano y se murió el Diego. También, bueno, bien. Está eso. Bueno, no, pero se engancha o se linkea con lo que yo decía. Primero vieron, bueno, él jugaba en Gandolfi ahí antes de sumarse a Newell. Grandoli. Grandoli, perdón. Grandoli. Ah, Gandolfi, el central de River. Sí, el técnico. Grandoli, ahí está. Bueno, obviamente, ¿cómo lo conocían? El Maradonita del 87, ¿no? Sí. Después, Messi lo ha contado un par de veces cuando Diego debuta en Newell's en el partido contra Emelec. A Jorge, el papá que había jugado en las inferiores de Newell's, le preguntan, che, tu pibe que juega en las infantiles, ¿no lo querés traer a hacer jueguito antes del partido en el que Diego vuelve a la Argentina? Jorge dice, sí, va a estar encantado, no hay ningún tipo de problema. Entonces, hay una imagen que obviamente no existe, pero la cuenta el papá, en el que están, los pibes de las infantiles de Newell's, con la pelota medio ahí, y Messi se pone a hacer jueguito, y la platea, dice, mira ese pibe, y empiezan todos, Maradó, Maradó. Ah, está impresionante. Es una cosa... Aparte era un enano, llamaba la atención. En la foto, el que se aparece es Scaloni, en esa foto. Momento número uno, Messi tiene 12 años, ya fue a Barcelona, es su primer retorno a Rosario, ya todo el mundo sabe, un pibito que se fue a las inferiores del Barcelona. Entonces, lo entrevistan, y como corresponde, primera entrevista que debe haber de Messi, le preguntan por el Diego. Momento número uno. ¿Tú ídolo como jugador? Maradona. Cosas de Maradona tenés, sos zurdo, buen dominio, este... ¿Dominás a Diego en algunas cosas? Rosario. ¿Querés imitarlo? No. No. Genial, no lo invito a nada. A ver, tienen muchas cosas en común, obviamente son zurdos, los dos debutaron en la selección contra Hungría, Diego es el jugador más joven en toda la historia de la selección, Messi es el cuarto, el séptimo es el Cholo Simeone, el octavo es el Kun, los otros no han pasado la posteridad. Los dos jugaron en Barcelona, los dos hicieron el mismo gol, Inglaterra y Getafe. Son dos de los 16 hombres que son campeones del mundo sub-20 y en mayores, argentinos son cuatro, ellos dos, Papu Gómez y Ángel Di María. Como jugadores, ¿no? Sí. Podemos meter escalones. También lo podemos meter. Son los dos capitanes más jóvenes del seleccionado, de toda la historia. Messi lo supera a Diego, gracias a Diego, en el Mundial de Sudáfrica. Espectacular. Los dos jugaron dos finales y una la ganaron, la otra la perdieron. Hay un dato de un casino virtual, que no voy a dar su nombre porque me parece veo falopa, pero elijo creer que es. Hicieron todo un análisis de los dos y dijeron que tuvieron 67 chances, 48 de juego abierto y 103 toques en el área de rival en los mundiales que jugaron. Andá a chequear. Andá a chequearlo. Peso grande, chequeado. Imposible. Son los dos jugadores que más veces usaron la camiseta número 10 en la historia de la selección. Diego lo usó 83 de 91 partidos que jugó. Messi lo usó hasta ahora, 152 de 187. Hermoso. Messi jugó, además, con la 19, con la 18 y, si contamos, el seleccionado olímpico jugó con la 15, porque la 10 la tenía Román. Diego llegó a usar la 6. Sí, y la 9 también. Sí, señor. La primera vez que se vieron fueron dos semanas justamente después del debut. de Maradona contra Hungría. Para aquellos que no lo recuerden, entra en el segundo tiempo por Lisandro López. Dura un minuto 40 porque lo expulsan. El primero que lo sale a defender, ya lo habíamos contado, fue Lionel Scaloni. Que le pasó la pelota. En esa foto, además de Scaloni, está Bruno Marioni cuando todavía era Bruno Jiménez. Impresionante. Y Walter Luján. ¿No va a parecer? Increíble. Que ahora se autopracive Samuel. Y la primera vez que se ven es justamente en el set de la noche del 10. Estaban Messi. Y Tevez. Tevez, Francescoli, Paloma Herrera y Natalia Oreiro de invitadas. Muy bueno. Claro, que no jugaron el triangular de fútbol tenis, Paloma y Natalia. Diego y Tevez contra Enzo y Messi. Después cambian y Messi y Tevez lo liquidan a Diego y a Enzo. Pero una característica de Maradona es que, a pesar de que vamos a hablar de alguna crítica, siempre lo salió a defender a Messi. Consciente también de la comparación. Y vamos a ir a la primera pregunta pública que le hace Maradona a Messi en el momento número 11, en donde habla justamente de la expulsión y pone énfasis en el árbitro. Escuchen. Leonel. Leonel, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué momento, no? Me tiembla todo, pero bien. ¿Vos pensás que el árbitro estaba ya sabiendo de que vos ibas a debutar en la selección mayor el día que te expulsó contra Hungría? No sé si sabía, no sabía, pero... Leía muchos diarios, chabón, ¿no? Qué sé yo, pero me dejó con una bronca. Me dio ganas de decirle de todo. Porque entré y salí, ¿no? Claro, no te digo por tu vida. Entré y como entré me fui enseguida, así que tenía una bronca. O sea, si era amarilla para los dos, en todo caso. Porque a vos te saca tarjeta roja y a él le saca tarjeta amarilla. Esto es lo que a uno lo deja pensando, como diciendo, bueno, este se metió en internet y es alemán. Voy a cagar a los argentinos. Es alemán. Excelente. ¡Es alemán! Voy a cagar a los argentinos. Qué cosa es eso. Ay, qué grande. Qué cosa hermosa. Bueno, en ese mismo 2005, en diciembre, jugaron en el Estadio Único de La Plata, ahora Diego Armando Maradona, el juego de las estrellas, los jugadores del exterior contra los jugadores capos del fútbol local. Lionel Scaloni, Martín de Michelis, Colochini Placente, la defensa de los que jugaban en el exterior, Verón Kili, Messi Riquelme, Maxi López, entra Diego para ese equipo en el segundo tiempo. Mira, momento número dos. Tenemos un extracto de una pared entre Diego y Lionel. A ver. Para Messi, ahora sí va Lionel. Está habilitado Messi. Va a arrancar. Espera por Maradona. Lo va a esperar a Diego, a su amigo. A su ídolo. La descarga para Diego. Gol de Diego. Gol de Messi. Se la va a dar a Messi. Se la va a dar a Messi. Maradona. Llega Messi. Ahora sí, Messi. El gato. El gato. Dale, César. Dale, César. Agradezcamos que no lo rompió, ¿no? César Botón. Bueno, estuvo Gallardo. El cuna güero también, Cholo Simeone. Ese día de 2005. Pero vamos, dos años después, el 2007, el gol de Messi al Getafe. Primero, más o menos, para ubicarles. Yo en ese momento laburaba en el diario Le. Era, obviamente, información del fútbol internacional. El partido no lo estaban pasando, o por lo menos no lo estaban pasando los canales que pagaba el diario, ¿no? Porque el partido no lo estábamos viendo. Era un partido de las semifinales de la Copa del Rey. Ida contra el Getafe de Pato Bondancieri, que fue suplente ese día. En Barcelona fue suplente e ingresó. Sabiola era, bueno, Rays, Careto, el primer Barcelona, el pre-Guardiola. En un momento le suena el teléfono a Ezequiel Kogan, compañero de ese momento, de él en una redacción de España. Messi acaba de meter el gol de Maradona a los ingleses. Nosotros dijimos, bueno, son exagerados igual que nosotros, no le creo nada. No sé, hubo que esperar un hora, un hora y pico, hasta que nos mandaron el gol por mail. Para chequearlo. Muy bueno. Y en ese momento era... Ah, mirá lo que acaba de hacer este... Este muchacho. Este muchacho. En el momento número 7, fue el gol número 20 de Messi en el Barcelona. En su partido número 60. Después metió 652 goles más. Bueno, vamos a hacer lo que... Momento número 7. A Lío le preguntan por esa genialidad maradoniana que acababa de hacer. La suerte de que me tocó a mí, se dio así la jugada, vi el espacio, tiré para adelante nomás y... Tiré para adelante nomás. Fue el gol, las comparaciones, como digo siempre, Diego y Diego. Y yo todavía tengo que seguir mejorando, aprendiendo, pero contento por este gol que la verdad que fue muy lindo. Hay un detalle igual, para hacer un poco de autocrítica, algo que pasaba mucho era... Ah, pero fue contra el Getafe, ¿no? Esas cosas le caían encima. Fue contra Inglaterra en un Mundial. Claro, si no, no me sirve. Que salga campeón con Mandillú. Eso pasaba un montón. A Getafe le ganan 5 a 2 en la ida, después pierden 4 a 0 en la vuelta y se quedan afuera. No me acordaba ese dato. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Al final, pero... Igual, tío, decí que hizo la carrera que hizo, se hubiera, no sé... Menos mal que Montiel la metió. A ver. Claro. Dibu tapó la de Colombo, Anís. Ahora sería un traidor a la patria, Messi. Porque sin ello no hubiera llegado a nada. Si Messi no hubiera sido Messi, todavía estaría robando con ese gol, ¿no? Bueno, todos estaríamos robando. Con ese gol, sí. Si yo hubiese podido, pero bueno. Messi tiene, también desde los datos, es el primer futbolista que nació después de México 86 en debutar en la selección. ¿Cómo, cómo? Muy bueno. De todos los que nacieron, después de que Argentina sale campeón de México, Messi es el primero que debuta en la selección. Claro, claro, claro. De hecho, Messi nace el 24 de junio del 87, cinco días antes de que se cumpla el primer aniversario del título de México, que fue el 29 de junio del 86. De hecho, es el debutante argentino más joven en el 66 en adelante, el más joven en hacer un gol y dar una asistencia en su debut mundialista. Lo hizo contra Serbia, Messi no jugó el primer partido contra Costa de Marfila y Argentina gana 2 a 1, goles de Crespo, gol de Saviola. Messi que entra en la primera lista que da Pekerman, porque primero da un corte de 16 y después da la lista de 23. En esa 16, Messi ya estaba. De hecho, Nacho hablaba recién de Messi haciendo jueguitos. Es curioso el hilo rojo entre Messi y Maradona con Pekerman, porque Maradona hacía jueguitos en la cancha de argentinos cuando el que jugaba en ese estadio era Pekerman. Justamente, de hecho, hay fotos. Sí, sí, hace poco la nota de Pekerman estaba hermosa. Sí, que dice que lo iban a ver, de hecho, ellos. Sí, que le pedían al técnico, por favor, subilo, subilo, te pide. Y aparte, gracias a esos jueguitos salen las dos primeras notas de Diego, la de Pipo Mancera y una en Clarín donde había un recuadro que decía Caradona. Y después, recién ahí, Horacio Pagani le hace la primera entrevista. Pero este momento ya lo vimos más de una vez. A mí me sigue gustando mucho porque es el día que entra Messi por primera vez a un Mundial. Lo hace contra Serbia. Hermoso. Está Diego en la platea aplaudiendo con Claudia. Y el cierre. Prestá atención a la última imagen. Momento número 12. Messi entra contra Serbia. La bandera de Messi con la Copa del Mundo. Este es mi sueño. Hubo que esperar, bueno, un tiempito, pero se lo... Sí, cinco Mundiales. Le va a ser el oro. Cosa increíble. Bueno, claro. ¿Qué va a ser? Mirá, y en el momento número cinco, lo que decías vos, Matías, también, y lo que decía Clemen, la verdad, hasta que ganó el Mundial, bueno, en realidad hasta que ganó la Copa América, todo el mundo con la omnipresencia, viste, la sombra del Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el momento número cinco, el programa Mundo Leo era, ¿no? Sí, el Telepublica. El Deporte B también. Bueno, le preguntan al Diego de Dubái, dentro de todos los diegos que hay, al Diego de Dubái, bueno, ¿qué onda el liderazgo de Messi? Y Maradona habla justamente sobre la timidez, ¿no? ¿Con Pelé? No, no, no. Acá todo es micrófono encendido. Me acordé esa. Momento número cinco, Diego, sobre la timidez de Leo. Quizás con el tiempo hablará más, pero tampoco lo vamos a hacer un charlatán, ¿me entendés? La gente cree que por ser charlatán va a ser más líder, va a ser, no va a dejar que juegue al fútbol, y después que la de la vida de él la haga como quiera él, ¿me entendés? Sí, pero fue muy bueno. ¿Dónde está, aparte? Es hermoso. Y después hay una muy divertida que cuenta otro Diego, que es el del Dorados de Culiacán. Le preguntan por la eliminación contra Alemania, el 0-4 en Sudáfrica, y dice, yo lo vi llorar a Leo en el vestuario, o sea, lo vi como roto, y además, se enoje quien se enoje, dice Diego, había otros jugadores que sacaron pasaje para volverse a la Argentina, y Leo no. Eso habla de su compromiso. ¿No? Que además no tenía que volver a la Argentina, vivía en Barcelona. Exactamente. Esos quizás fueron los dos puntos más disonantes, pero si vos pensás, Diego, en su momento como técnico del seleccionado, le dio la 10, le dio la capitanía, y en algún punto lo blindó de las críticas porque absorbió bien eso, lo ponderó en Rusia, se peleó con el capitán de Grecia, Caragunis, 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 punto. Y como veía que no lo entendía, porque Caragunis lo miró y le dijo, bafangulo, y ahí creo que sí lo entendió. De hecho, en esa misma nota que mostró Nacho recién en Dubái, quizás le deja el mensaje más lúdico en materia de fútbol, presión, la vida. O sea, si algo importante para Maradona es su familia, y él hace lo mismo con Messi, vamos al momento número 13, por favor. Bueno, Leo, solamente decirte que te quiero mucho. Nah. Que la estás rompiendo. Te quiero mucho, hermano. Dejá que los demás hablen que vas a ser el mejor de toda la historia. Eso lo vamos a decidir nosotros cuando termines la carrera. Hoy divertite. Hoy seguí haciendo lo que estás haciendo. Y que seas feliz con tu familia. Te quiero mucho, Leo. Llamemos un tatuador. Nah. Qué hermoso. Qué cosa hermosa. Qué hermosa. Hay un texto muy lindo que se llama Messi matar al padre de Pablo Perantuono en cult. O sea, cult, ¿no? Sí, sí, sí. Con doble O. Y escribe Pablo sobre el gesto de Messi cuando se puso la de Newells, después del gol a Osasuna. Después de la muerte de Diego. Nueve que Diego hubiera muerto. Y rescata en los primeros párrafos de la nota justamente lo que estábamos charlando al principio. O sea, cómo había un montón de personas. Más 40 que todo el tiempo le subían el listón a Messi, ¿no? Bueno, pero en realidad no. No sé, como si les estuvieran destruyendo lo que sintieron cuando eran adolescentes porque Diego la rompió toda, no sé. Y escribe Pablo algo muy lindo sobre ese gesto de Messi. Dice, aquello fue un gesto, el primero de una serie que nos emocionó a todos y que lo acercó al corazón del sentimiento argentino. A Lionel. Ahí había un tipo que demostraba su dolor con un bello alegato de amor. El dios del fútbol había muerto y su heredero, el hombre al que muchos no le perdonaban ser tan grande como él, acaso porque aceptándolo creían infantilmente que lo traicionaban o que ese amor por Diego se profanaba, se persignaba en silencio con una acción que también era una declaración de principios. Es la mejor historia del fútbol argentino la que nos une. Escribe Pablo en una nota que es súper súper linda sobre Diego y Lionel. Y en el momento número 4, cuando Messi gana su octavo balón de oro, Diego ya estaba muerto. Pero escuchen lo que dice Lionel y cómo le dedica el premio. La última mención a Diego. Hoy es el cumpleaños de él. Así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños. Rodeado de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol como le gustaba a él. Así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Impresionante. Y ve cama atrás. Qué país. Es muy emocionante pensar al pibito que fue el programa de Maradona, que le temblaba todo a este. Impresionante. Todo fachero, ¿no? Increíble. Lo de la camiseta de Newell tuvo tres dimensiones importantes. La emocional por la conexión de Messi con su familia y con su ciudad y con esa camiseta que la tuvo Diego en 5 o 6 partidos. De hecho, Messi, él no lo recuerda, pero en un libro dicen que Messi estuvo puntualmente en ese estadio. No se sabe en dónde. A Escalón y sí lo vimos bien. Otro es el visual. ¿Por qué? Festejó un gol de un equipo con la camiseta de otro. Y otro es lo comercial. Esa camiseta de Newell tenía otra marca deportiva y otra publicidad. Totalmente distinto. Sí, y la completa, la anécdota que le cuenta Gastón Recondo, creo que... Sí, ¿la querés escuchar? Sí, sí, vamos a verla. Momento número 15, cuando cuenta por qué eligió esa camiseta. Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostado y decía, tengo que hacer algo perdido, tengo que hacer algo. Y yo tengo la parte del museo mío arriba, que tengo los trofeos, camiseta. Y subí así y tengo como una puertita así, que siempre está cerrada donde metemos... Bueno, guardamos cosas, no sé. Y justamente estaba abierta y en una silla, arriba de la silla estaba la 10 de esa camiseta de Newell. ¿La 10? Entró así, miré así y la vi. Pero esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí, en realidad, porque ni me acordaba que la tenía. Y miré así y la vi y dije, ya está. Esa. Esa. Cómo la cuenta, Marte, cómo la cuenta, es hermoso. Y dentro de la naturalidad es... Es obvio que va a ser un gol. No, 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 es de último igual. Es obvio que va a ser un gol. Claro. Pensá que nosotros, vamos a jugar un partido, te ponés un abajo por si hacés un gol. Es seguro. En el momento que te pusiste un abajo no vas a hacer un gol. Aparte, no se vio en ningún momento del partido, no se advirtió en ningún momento, nada. Nosotros no lo ponemos y es como poner un forro en la billetera, no lo ponés nunca más en tu vida, viste. Es ley, es ley. Bueno, Messi que debutó en el Diego Armando Maradona, su primer partido con la selección argentina, aquel 8-0 Paraguay en 2004, ya se llamaba Diego, el estadio de Argentinos Juniors. Y para cerrar, es el momento número 10. A Messi se lo ha puesto en lugares en los que lo vimos a Maradona. Por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez haciendo de Minguito con Messi en el predio de la AFA. Y en el momento número 10, no podíamos despedirnos de otra manera que no fuera con la siguiente canción. ¡Chapatela, Leo! Hay que jugar hasta el final Por otra noche como de estar La Argentina, y todo el mundo te da las gracias Yo doy Me quedo con ti Viene con vice, ¿eh? Se emocionó Con esos días por venir Por este brindis para mí Por regalarme la intuición Y el alma mía Porque los días se nos van Quiero jugar hasta el final Por otra noche Con el Diego Doy mi vida Muy bueno Muy bueno, muy bueno Muy bueno Te liquida, ¿eh? Impresionante Impresionante Así que nada, ahí está la conexión entre uno y otro Recupero Muy bueno Quedó, quedó Agarrémonos de la mano como Diego Lasole Gracias Nacho, Fede, Los Azteca con nosotros Sabías que UCASAL es la universidad con más trayectoria en educación a distancia Está presente con sedes en todo el país Más de 35.000 alumnos la eligen por su calidad académica Ya son más de 30.000 sus egresados Animate, cree en vos UCASAL Construí tu historia Conocé las más de 84 carreras en ucasal.edu.ar Tengo el decreto de Dualde sobre la hora a la que se... ¿A qué hora era? No, no, no Nos robaron Tras la pausa Tras la pausa ¿No ves?